El alcalde de Chiclana, José María Román, y la delegada municipal de Salud, Pepa Vela, han visitado la mesa informativa que se ha colocado con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama en la calle Constitución. En esta mesa han estado presentes diversas voluntarias de la Asociación contra el Cáncer de Chiclana, con su presidenta Lucía López Palanco a la cabeza. Hay que recordar que cada año, el 19 de octubre, se celebra esta jornada como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra el cáncer de mama. Esta mesa se ubicará el próximo viernes en la Plaza de las Bodegas. Durante la visita, José María Román ha agradecido la importante labor que realizan desde la entidad y ha mostrado su apoyo a ese trabajo. Según sus propias palabras, se trata de una entidad que llevan a cabo una lucha muy importante, destacando el eslogan de este año que es «Saca pecho por ellas». Por su parte, Lucía López Palanco ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento siempre, así como la colaboración de los comercios de Chiclana, que se han volcado en decorarlos para la campaña para vestirse de rosa y a todos los voluntarios que les han ayudado. El cáncer de mama en España tiene una tasa de supervivencia a 5 años superior al 90%, lo que significa que más de 90 de cada 100 personas que padecen cáncer de mama continúan vivas 5 años después de haber sido diagnosticadas. Bueno, pues un año más estamos aquí para mostrar el apoyo a la asociación y de forma muy especial también para que todo Chiclana pueda también apoyar a la asociación. Es una asociación fundamentalmente de mujeres que están haciendo una lucha tremendamente importante. Como dice ahí el cartel, cada 15 segundos se diagnostica a una mujer con cáncer de mama y una de las cosas más importantes, más allá de la acción que se desarrolla en los hospitales, que es lógicamente fundamental, también está el apoyo psicológico y ellas se dedican mucho a dar eso que llamamos el cariño, pero que es también la atención, la atención para que una vez pasado todo el proceso que supone todas las operaciones, todas las distintas operaciones que lleva consigo el cáncer de mama, pues tener esa atención que necesita una persona para rehacerse internamente, para rehacerse mentalmente en un proceso tan duro y tan automático. Y eso es lo que de forma muy especial ellas vienen haciendo desde hace muchos años y ahora ya con la nueva presidenta estamos también en esa misma línea y siempre con el empeño de ayudar a todas las mujeres, que es el objetivo principal que nos mueve. Así que hay que seguir en este camino y enhorabuena por vuestro trabajo. Bueno, yo lo primero quiero agradecer al ayuntamiento por el apoyo que nos da siempre en nuestra labor. También queremos agradecer este año a los comercios de Chiclana que se han volcado en decorarse muchos con globos, con lacitos que le hemos dado para vestirse de rosa, que es lo que hemos dicho este año, y a todos los voluntarios que nos han ayudado a repartir y a hacer la propaganda. Y por otro lado, este año lo que la asociación quiere es que la gente saque pecho por la lucha contra el cáncer de mamas. Y este año se ha hecho sobre todo recordando un movimiento que se hizo en los años 70 de las mujeres de esa época, del siglo pasado ya, que se hizo para reivindicar y dar más visibilidad a la investigación del cáncer, que es muy importante y que gracias a la investigación y a todo eso que hicieron esas mujeres se hizo que las investigaciones fueran las más... que se hicieran más investigaciones sobre el cáncer de mamas. Y gracias a eso también la supervivencia ha llegado casi a un 90% por el impulso de la investigación, ¿no? Y lo que queremos es eso, recordar lo que hicieron esas mujeres, recordarle a las mujeres que no están solas, a la gente que está enferma, que está en este proceso, que no están solas, que estamos con ellos, que en la asociación además recogemos lo que ha dicho José María, recogemos el apoyo emocional, el apoyo, el acompañamiento, tenemos también asistencia social, talleres que hacemos para... ahora vamos a hacer un taller al aire libre, en fin, lo que lo necesiten y las que lo necesiten estamos ahí en la asociación para atenderlas gustoso.